Te lo juro que no aguanto más, no soporto verte ya con él Yo sé que a ti te pasa igual, en una prisión de ser infiel Te lo juro que no aguanto más, no soporto verte ya con él Yo sé que a ti te pasa igual, en una prisión de ser infiel Te lo juro que no aguanto más, no soporto verte ya con él Yo sé que a ti te pasa igual, en una prisión de ser infiel Tú te haces daño y yo me hago daño, por la noche es tu cuerpo el que extraño Ya no quiero ser de lágrimas el baño, mejor déjalo, abandónalo, no quiero más engaño Tú duermes con él, sueñas conmigo Y mientras le hago el amor a mi señora, pienso que lo hago contigo Tú duermes con él, sueñas conmigo Y cuando le hago el amor a mi señora, pienso que lo hago contigo Te lo juro que no aguanto más, no soporto verte ya con él Yo sé que a ti te pasa igual, en una prisión de ser infiel Te lo juro que no aguanto más, no soporto verte ya con él Yo sé que a ti te pasa igual, en una prisión de ser infiel Cambiemos papeles, deja lo que muere, sé que duele Pero quiero que vaya y le revele ¿Qué te pasa conmigo? Yo me tengo te les doy infiel Que no dejan que lo suyo se congele El que tenga tienda, que la atienda O si no, que la venda Lo mismo no espero que nadie nos comprenda Si somos felices no importa quien nos entienda El que tenga tienda, que la atienda O si no, que la venda Por lo mismo no espero que nadie nos comprenda Si somos felices no importa quien nos entienda Te lo juro que no aguanto más No soporto verte ya con él Yo sé que a ti te pasa igual En una prisión de ser infiel Te lo juro que no aguanto más No soporto verte ya con él Yo sé que a ti te pasa igual En una prisión de ser infiel Te lo juro que no aguanto más No soporto verte ya con él Yo sé que a ti te pasa igual En una prisión de ser infiel Yeah Superiority To' we John Johnny Dímelo Javich La comisión Soldado Entertainer To' we To' we To' we